Agradecer a la provincia de Misiones por la invitación y por la hospitalidad, la verdad, una hermosa provincia, un placer estar acá. Como verán, no soy la de la foto, Dani Vilar, nuestra ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, no pudo venir, así que arranco también mandando un saludo de parte de la ministra, tuvo un pequeño percance de salud, por suerte está bien, pero los médicos le recomendaron no viajar esta semana, tenía muchas ganas de venir y había hablado también con Gervasio. Y bueno, vamos a estar obviamente participando y representando a nuestra provincia de Buenos Aires en este panel tan importante. La idea, en primer lugar, de esta exposición, y voy a tratar de ser breve y sintético porque desde acá, a diferencia de los chicos, veo al cartel del límite de minutos y ya me pone nervioso, pero pensé en dos cuestiones, ¿no?, esta exposición. Por un lado, naturalmente me parece el objetivo central del panel que se conozca qué es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires en materia de acción climática, pero en segundo lugar también me parece muy interesante la iniciativa que podamos conocernos también en otras instancias por fuera de la dinámica del COFEMA entre los representantes de las jurisdicciones provinciales y que sirva a la instancia también para el fortalecimiento del diálogo interinstitucional. Y traigo eso último también porque quizás es una obviedad, pero a nivel mundial la agenda climática y la agenda de la crisis ecológica se impuso, ¿no?, se impone y en prácticamente todas las plataformas internacionales se está discutiendo como uno de los principales objetivos, una de las principales agendas. Y a eso se le suma que en este contexto, estos últimos años, el sur global ha empezado a tener un protagonismo bastante más importante con algunos de los países de la región y del mundo adoptando ya políticas de Estado a escala nacional. Lamentablemente, justo en este contexto, no podemos decir lo mismo del gobierno nacional de nuestro país, entiendo que en el panel de inicio algo de eso se charló, pero tenemos un gobierno nacional que propone justamente todo lo contrario, una dirección completamente opuesta en materia de política ambiental y de política climática, que ya todos ustedes acá lo saben, y perdonen la disgresión, pero me parece importante también mencionarlo. No solo se degradó el Ministerio de Ambiente a su secretaría, sino que también se está llevando adelante un ajuste importante en términos económicos para todo el pueblo, que naturalmente impacta, porque el ajuste también recae sobre las provincias y sobre los municipios, naturalmente impacta en las capacidades que tenemos cada uno de los gobiernos provinciales de implementar políticas ambientales. Justo en este momento, estamos hablando acá y en el Congreso Nacional y en muchas de las provincias de nuestro país hay una movilización muy importante en defensa de la universidad pública y del financiamiento universitario. El sistema científico, que también está fuertemente dañado por las políticas del gobierno nacional, tiene mucho que ver con las políticas de acción climática que nosotros podamos diseñar desde nuestro país y desde cada una de las jurisdicciones provinciales. Y encima venimos acá a este panel un día después de desayunarnos con un decreto en el boletín oficial en donde se da de baja y se elimina el Fondo Fiduciario de Defensa de los Bosques Nativos. Y todo esto lo pongo no solo para hacer catarsis y criticar al gobierno nacional, sino también para poner en valor la iniciativa de la Agenda Verde Argentina de interactuar y de articular interjurisdiccionalmente entre las provincias. La verdad es que me parece que la coordinación entre las provincias argentinas tiene un rol estratégico y vengo con mucha humildad a poner a disposición a la provincia de Buenos Aires también para sumar esfuerzos en esa articulación provincial porque me parece que hay un rol que cumplir ante la ausencia del gobierno nacional. Y ahora empiezo con el PPT, disculpen por esa pequeña disgresión. No sé si lo tenemos por ahí. ¿No? Bueno. Estaba enviado. Si lo llegamos a conseguir y a poner, me parece que estaba bueno porque hay algunos datos que me gustaría poder mostrarles y la verdad de tratar de ser lo más sintético posible, pero es siempre importante que esté acompañado por un PowerPoint porque si no se hace complicado. Pero en primer lugar lo voy contando, me voy haciendo una ayuda memoria con el celular y cuando lo podamos poner lo compaginamos en vivo, pero había dividido la presentación en tres. En primer lugar contando de manera lo más resumida posible las políticas de adaptación y mitigación que estamos llevando adelante. ¿A quién? Bueno. ¿Quieren que esperemos o...? Bien. Bueno, voy contándoles igual y después repasamos con las imágenes. La provincia de Buenos Aires, todos conocen las particularidades, las características. Una de sus características es su extensión territorial, tiene más de 1.300 kilómetros de costa marítima y en ese contexto buscamos focalizar uno de nuestros principales ejes de acción en las políticas de adaptación frente a la erosión costera, las consecuencias que genera el cambio climático sobre nuestros municipios costeros. En ese contexto estamos avanzando en un plan provincial de manejo costero integrado en conjunto con todos los municipios costeros. De nuevo, más de 1.300 kilómetros de costa tenemos en la provincia de Buenos Aires, con algunas consecuencias bastante graves. Tenemos en algunos municipios donde la línea de costa se ha reducido, producto de la erosión costera, más de 300 metros. Y quizás esto parece medio abstracto, pero la verdad es que para esos municipios costeros que hacen uso de la playa como principal atractivo turístico y que básicamente es el sustento de la economía de las familias durante todo el año, bueno, está amenazada la economía regional, producto de las consecuencias de la crisis climática y ahí estamos avanzando con estas políticas en conjunto entre la provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios. Voy contando un poco en general y después repasamos en particular. En segundo lugar, además de la erosión costera focalizada en la región costa de la provincia de Buenos Aires, tenemos una política específica, estamos empezando a diseñar y implementar una política específica para los grandes centros urbanos de nuestra provincia. También otra de las particularidades son la densidad demográfica y la cantidad de habitantes que tiene nuestro conurbano, pero después muchos de los otros grandes municipios, ahí lo tenemos, de nuestra provincia. Ahí voy pasando de acá. Ahí está. Le contaba el plan provincial de manejo costero integrado. Este es un ejemplo del municipio de Mar Chiquita. Fíjense lo que genera las consecuencias de la erosión costera y el retroceso de la línea de costas. Espero que se pueda ver bien. Directamente afectación sobre la infraestructura, la infraestructura turística, como los balnearios, pero también las viviendas de las personas, que naturalmente lo sabemos, fue diseñado con un paradigma distinto hace mucho tiempo atrás, pero genera consecuencias en nuestro día a día y en el desarrollo turístico económico de estos municipios. Los principales componentes del plan, análisis de las políticas públicas, tanto municipales como provinciales, diagnóstico territorial. Esto lo estamos trabajando en conjunto con investigadores e investigadoras del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La definición de lineamientos, de los principales lineamientos para abordarlo de manera regional, esta problemática. La planificación de intervenciones de corto, mediano y largo plazo. Y el último punto que me parece muy relevante, que es la formación para las gestiones locales para la implementación de estas políticas. Políticas que además son situadas, porque qué es lo que pasa en cada una de las playas de la provincia de Buenos Aires, en muchos casos es muy diferente a lo que pasa por cuestiones geomorfológicas en la playa contigua. Les contaba también de la situación que tenemos en los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, consecuencia de las crecidas y las inundaciones. Estamos trabajando en este proyecto que se llama Anticipando la Crecida, para fortalecer las capacidades comunitarias de respuesta a los eventos de inundación en ámbitos urbanos. Se viene discutiendo mucho y es un planteo muy fuerte que se hace desde el sur global en cada una de las COP, pero el diseño y el trabajo sobre redes comunitarias de monitoreo, en conjunto con escuelas y en conjunto con el sistema de ciencia y técnica local y provincial, estamos entregando estaciones meteorológicas y pluviómetros para que puedan trabajar a escala local y a escala comunitaria. La caracterización climática de las zonas de mayor exposición, ese es un trabajo que se hace no solo a una escala macro, sino que justamente en trabajo diario con la comunidad, porque entendemos que no hay nadie que sepa mejor qué es lo que pasa en cada uno de los barrios que la gente que vive en esos barrios. Bueno, capacitaciones y el trabajo de articulación también para las alertas meteorológicas. En materia de energía, tenemos el programa provincial de energía limpia. Esto quizás no lo dije, me parece importante. El Ministerio de Ambientes se creó a principios del 2022, por definición política de nuestro gobernador Axel Kicillof, así que tiene poco más de dos años de antigüedad y de experiencia. Y lo que buscamos por definición política de nuestra Ministra Daniela Vilar es institucionalizar cada una de nuestras políticas. Bueno, el programa provincial de energía limpia, una de las políticas que empezamos a impulsar, todo esto con fondos provinciales, es la instalación de paneles solares de última generación con baterías de litio en escuelas rurales que están desenganchadas de la red. Nosotros en la provincia, y es una realidad que tenemos a lo largo y ancho de la Argentina, pero tenemos pibes y pibas de escuelas rurales que tienen que elegir entre conectar la heladera o conectar el ventilador. Bueno, trabajamos en este caso con energías renovables, con paneles solares, no solo de la perspectiva de que sea una acción de mitigación para emitir menos gases de efecto invernadero, sino principalmente que sea una acción de adaptación para fomentar el arraigo también y que esas comunidades puedan elegir dónde quieren estudiar y dónde quieran vivir. El objetivo es trabajar con el 100% de las escuelas rurales, ya tenemos instaladas prácticamente el 20%. Estas son las escuelas rurales que no tienen acceso a la red eléctrica. En una segunda etapa, la idea es poder trabajar con las que sí tienen acceso a la red eléctrica, pero muchas veces la cantidad y la calidad del acceso a la energía también es deficiente y genera muchas veces problemas todavía más grandes. En ese sentido, estamos trabajando con un nuevo parque solar en la provincia de Buenos Aires, en Villa Fiorito, así que le tuvimos que poner Diego Armando Maradona, obviamente. Y el objetivo, como decíamos antes, en este caso es trabajar en la cola de distribución de energía para que el parque solar acompañe y pueda homogeneizar la energía que se distribuye en el barrio de Fiorito y que no sufran de altas y de bajas de tensión. Otro de los ejes de trabajo, además de esta sectorización de la provincia de Buenos Aires, en Costa, en grandes centros urbanos y en lo que pasa en el interior de nuestra provincia, es el financiamiento a las iniciativas municipales y organizaciones de la sociedad civil. Esto con el objetivo, de alguna manera, de invertir la carga de la responsabilidad. No estar nosotros desde La Plata diseñando políticas ambientales para los 135 municipios de la provincia, sino poder permitirle a los municipios y a las organizaciones territoriales que diseñen sus propias políticas, que presenten el proyecto y que a través del Fondo de Fortalecimiento de Capacidades Locales en Acción Climática y del Voluntariado de Acción Climática desde el Ministerio, estamos financiando ya más de 80 proyectos muy diversos y situados en función de cada una de las problemáticas. Fíjense, pusimos tres ejemplos nomás. Con esto voy cerrando. En General Guido, fortalecimiento del combate a incendios y prevención de inundaciones con una perspectiva de gestión del riesgo. En GESEL, trabajando con el flagelo de la erosión costera. En Alberti, la promoción del empleo verde con jóvenes de escuelas técnicas y el trabajo de energías renovables. Por último, y solo tengo los títulos, pero para que lo tengan en el radar, los diagnósticos que estamos llevando adelante en conjunto con el sistema científico también para eficientizar las políticas. Decíamos, el Ministerio se creó hace dos años. Bueno, la perspectiva es que podamos constituir políticas de Estado basadas en diagnósticos. Lo último que pasó. Plan provincial de respuesta. No voy a profundizar porque ya todos acá conocemos de qué se trata. La actualización del inventario provincial de gases de efecto invernadero que le estamos próximos a presentar en las próximas semanas. Estamos llevando adelante el plan provincial de transición energética de la provincia de Buenos Aires, también con acompañamiento del CFI. Y de la misma manera, la estrategia provincial de hidrógeno de bajas emisiones. Sabemos que el sur de la provincia de Buenos Aires es un hotspot para la producción de hidrógeno y además no solo por la potencia para la generación de energías renovables en base a la energía eólica, sino también por la posibilidad logística que nos da los puertos de agua profunda que tenemos en el sur de las provincias de Buenos Aires. Así que, algunas de las cosas que estamos trabajando de la provincia de Buenos Aires. Disculpen por haberme extendido y muchas gracias de nuevo por la invitación.